Música No hay banda más anti-burguesa que esta. Un día perdí contacto con la vida del precambiano, y luego desperté y me echado en la cama de un empresario. ¿Qué es la Indy Trónica, no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué es la Indy Trónica? Yo escucho por el sprinting y... ¿Tú decías? Yo escucho sprinting. Nooo. Sí, sí, sí. ¿Pero qué es la entrevista? No. O sea, un porming de yo y soy. Alguna y no sé qué. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Nada funciona, ¿no? En el mundo. Entonces, vamos a hacer las cosas guays. Lo que significa aerogeneradores de viento, ¿no? Y coches eléctricos y eso, ¿no? Como si me hiciera falta igualmente un capital para construir todo eso, ¿no? Es como... Ah, tu kit para hacer tu propia vida no contaminante. Pero que evidentemente está... O sea, es mucho mejor tener un coche eléctrico y eso que... Bueno, no hay gasolina del año 66, pero... Las niñas ya mató y eso niñe y sabe más plano pregar. Voy a decir que fue bastante. Hoy fuimos a una pizzería de un napolitano. ¿Qué era napolitano? O sea, no se tenía el español, nada. ¿Qué traves? Oye, ¿quieres patatas? No, no, no. Sí, claro, claro. Sin patatas, sin patatas. Ya, claro. Sin patatas, bla, 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 bla. No se ha logrado... Este es casi un insulto para... María Arnal, que cantó antes y canta de maravilla y eso, por ejemplo, la más cercana, para cualquier otro cantante también es un insulto, pero bueno. ¿Qué tal Soya, entonces? Muy bien. Sí. Yo le iba diciendo a la gente que no había Amplis y la gente no me creía. ¿Cómo que no había Amplis? Pero si tocamos con Amplis. O sea, has mentido. ¿Sabéis fijado que no hay Amplis? Dime. Si tocamos en Amplis. ¿En serio? ¿Qué? ¿Ves? No, no, no. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Gracias! 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 de hecho por ejemplo yo creo que bueno vamos a por la última estamos encantados de venir aquí a este maravilloso lugar bueno como siempre todos son maravillosos lugares pero perdón y muchas gracias a los de depo por traernos y a vosotros por venir porque aunque sea gratis a lo mejor yo tendría que pagaros por ellos no que son excelentes músicos muchas gracias a todos las chicas las chicas las chicas son más guapas también las chicas Muchas galegas, ya es castellano a las bonestas, prefiero pasarlo bien, lanzándole alguna festa, lo que te veo obsesionado, que la industria se está, se da.